...político Cristian que estuvo más en boca todo este año. Que lo destituyeron, lo sacaron de él. ¿Lo destituyeron? Ah, no lo destituyeron, no le permitieron que se postule por sus problemitas de unos videos que se filtraron. Ah, Insaurralde. Exactamente. Insaurralde fue número dos en las búsquedas de políticos argentinos más buscados en Argentina este año. Después vino, siguiendo lo que es política, porque fue un año marcado por la política en otro país, Sergio Massa, Patricia Bullrich y Juan Schiaretti. Fueron los cinco personajes más buscados este año. Pero cuando nos vamos a ciertas preguntas claves que nos hacemos cada usuario que navega en Google, que es, por ejemplo, el qué, a qué, a qué hora, a qué hora juega Argentina, fue la pregunta más realizada este año. Mirá. ¿A qué hora la despedida de Enrique Alme fue la número dos? Mirá, qué hora. Después, ¿qué son los BRICS? ¿Recuerdan la asociación de Brasil, Rusia, India? Bueno, eso estuvo número tres. Después, ¿qué es el Bieloma? Y después, ¿a qué hora es el debate presidencial? Esos fueron los top cinco de los qué más buscados en Google este año. Después, cuando nos vamos a los cómo, en Argentina, ¿cómo van las votaciones? Número uno. O sea, recordemos, bueno, tuvimos cinco elecciones en algunos lugares. ¿Cómo saber dónde voto? ¿Cómo saber si me devuelven el IVA? ¿Cómo salió el Inter Miami? ¿Cómo comprar dólar mes? Estas son las número cinco. Recordemos también, para todo lo que nos están viendo, que a nivel mundial, los cómo, el cómo siempre sigue siendo, cómo hacer el nudo de la corbata. El más famoso de todos, el más buscado. El más famoso. ¿En serio? ¿En serio? Sí, todos hemos caído alguna vez en la tentación de buscarlo, ¿sí? Yo una vez los busqué, en YouTube los busqué, en realidad. Tal cual, tal cual. Después, lo que son en personas, tenemos, bueno, Silvina Luna, por su fallecimiento, Matthew Perry, Huguito Flores, Ricardo Iorio, que nos dejó Iorio, y Margot Robbie, la actriz por lo que es la película de Barbie. Así que, ese es también. Bueno, la mayoría por muertes, ¿no? Porque Gusto Flores también, el músico, el músico que muere. Sí, sí. Luis Mi también. Después, en lo que es programas, bueno, tenemos Gran Hermano como número uno. Creo que a Che Carrancó no le fue muy bien, que digamos. Y no va a ser lo mismo. Después, The Last of Us, que es la serie de HBO, que estuvo también en el trending. Merlina, viste que se hizo muy famoso con los bailecitos de Merlina y demás. Después, Got Talent, y Traicionada, que imagino que debe ser una novela, pero no soy del duro novelas. Traicionada, ¿es una serie o una novela? Creo que es una novela, sí. Debe ser Turca, seguro. Turca, dice ella. Seguro, seguro. En acontecimientos, bueno, CHAP-GPT fue lo más buscado también, que este fue el año de la inteligencia artificial del CHAP-GPT y demás. Elecciones, la guerra entre Israel y Gaza, el meteorito en Bariloche, que se vio, ¿recuerdan unas imágenes que hubo? Sí, sí, sí. Un marino Titanic cuando se había llegado a una parte en particular. Así que eso fue lo más buscado en lo que es lo más, digamos, lo más destacado de Mugle este año. Y cuando nos vamos a músicos en Argentina, bueno, el fenómeno de las Swifties, Taylor Swift fue la persona más buscada este año en Argentina. Luis Miguel, Shakira Fito Páez y Peso Pluma son los artistas más destacados de este año, según Google, en Argentina. Lo que hemos buscado nosotros los argentinos en la plataforma, en el buscador más famoso del mundo. Así que eso es lo que tenemos para todos ustedes. Quería comentar un detalle, una cosa con vos, que no está vinculada directamente con las búsquedas, pero sí con la situación de la política argentina y las redes sociales. Un dato para mí revelador, que yo no sé cómo no tendieron a modificarlo, qué horrible ese mate, Dios mío. A buscarle la vuelta desde... porque yo entiendo que lo hubiera divertido antes. ¿Saben cuántos seguidores en Instagram tiene Sergio Massa? Hoy, ya finalizada la campaña y todo. ¿Cuántos? 525.000 seguidores. ¿Cuántos tiene Milley? ¿Cuántos más? Cuatro palos. 5 millones. 5 millones, lleva 5 millones. O sea, nunca la gente que trabaja con Massa nunca se dio cuenta de esa diferencia, de ese enorme caudal de gente, particularmente de un sector, aunque ya Instagram ha superado, me parece la cuestión etaria, vos sos el especialista, pero me parece que... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Estaba hablando de una diferencia enorme? Eso que vos mencionás, eso que vos mencionás, a mí me ha llamado la atención también en las elecciones, bueno, sobre todo lo vi en la provincia de Santa Fe, dije, che, ¿cuántos seguidores tienen? ¿Cómo? ¿Qué repercusión tienen los... nada, cada contenido que generan, qué grado de engagement tienen? Después, bueno, acá en la provincia no vi una relación muy directa, con respecto a lo del fenómeno Milay, sí, yo he hecho el mismo análisis, pero personalmente, digamos, no me metí de lleno a analizar eso, ¿no es cierto? Pero dije, bueno, ¿será porque el tipo es un personaje, la gente quiere entrar a ver qué dice? Pero bueno, claramente después vimos que... Por lo que sea, pero tenía ahí una audiencia notable, 10 veces más alta que el otro candidato, no creo que eso no haya sido determinante, en un punto está llegando a más gente, y seguidores reales, lo manejaron mucho mejor, evidentemente. Y si el público joven se dice que lo captó, ¿de ahí? ¿De ahí? ¿De TikTok? De Instagram y demás. El alcance que... La inversión publicitaria que tenés que tener, para teniendo 500.000 personas, llegar al mismo alcance que una persona que tiene 5 millones, es mucho. Bueno, pero igualmente, hoy que se está hablando del recorte de la pauta publicitaria del Estado, hoy los tres medios que mayor cantidad de plata reciben del Estado son YouTube, Google y... Y no me acuerdo cuál otro, el tercero. Meta, meta. Meta, claro. Meta, sigo bien, claro. O sea, redes sociales, el gobierno invirtió, el gobierno saliente, digamos, invirtió fortunas, miles de millones de pesos en redes sociales, y no logró lo que este hombre logró desde el conocimiento, estoy hablando de mi ley, ¿no? Yo quiero que con lo de... Voy a hacer una opinión, ¿no es cierto? Quiero que lo que es recorte de pauta, también sea a Google... Ah, bueno, se entiende que sí, que eso es total... Bueno, vaya uno a saber. Marito.